El Señor me lo pedía a gritos. A gritos, dirá la Madre Maravillas más tarde. Que le pedía al Señor la fundación del Cerro de los Ángeles. Pero no le fue fácil aceptar esta invitación. Unos meses antes de su ingreso en el convento de las Carmelitas de El Escorial. El 30 de mayo de 1919, el rey Alfonso XIII, ante su familia, el gobierno y una gran muchedumbre, hacía la consagración de España al corazón de Jesús. Al pie del monumento levantado en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, Madrid, como centro geográfico de España. Las peregrinaciones empezaron a confluir hacia el cerro, pero fuera de esos momentos aislados de fervor, el corazón de Jesús permanecía solitario, expresión en piedra del alma religiosa de un pueblo que se había consagrado al Señor. Esta consagración era la que daba sentido y valor al monumento, que a la vez recordaba de continuo en su mudo lenguaje aquella consagración y reclamaba su cumplimiento. La Divina Providencia ordenará los acontecimientos de tal modo que en el Cerro de los Ángeles estuviera plasmada la religiosidad de España, no sólo en estatuas de mármol, sino en seres vivos, que fueran el monumento espiritual junto al monumento material. El Señor inspiró la idea de fundar allí un carmelo como una lámpara siempre encendida junto a su imagen. La hermana Maravillas conoce alguna conversación en la que se expresa el abandono en que ha quedado el monumento del cerro, después de la consagración de España al corazón de Jesús, sin establecerse una congregación que envolviese al corazón de Jesús en amor reparador, que hiciese del cerro un centro vivo de oración para pedir su reinado efectivo sobre toda España y sobre todo el mundo. Ella no puede quitar esta idea ni de su cabeza ni de su corazón. En la capilla, en el refectorio, en su celda, en todos los sitios, sentía la llamada del Señor, urgiéndola a que se hiciera un carmelo en el Cerro de los Ángeles. Ella, por su parte, se resistía. No quería ni pensar que eso fuera cosa suya. Su humildad desechaba todos esos pensamientos. Nunca había tenido vocación de fundadora. Se encontraba feliz en el retiro de su convento y allí era su puesto para siempre. Aunque la idea era buena, no era la llamada a realizarla. Pero todo le llevaba siempre a pensar en lo mismo. Un día, leían en el refectorio una revista en la que se describía la soledad y el desamparo en que estaba el monumento del corazón de Jesús en el cerro. Otro día, la priora le hablaba de las promesas del sagrado corazón. En junio de 1923, tuvo una inspiración viva y penetrante que coincidió con otra hecha a la hermana Rosario de Jesús del mismo convento. Porque quiero que tú y esa otra religiosa os inmoléis continuamente por la gloria de mi divino corazón. Parece que hubo más que un llamamiento ordinario. Un papel salvado providencialmente del caos de la guerra es el primer testimonio que justifica esta opinión y que dice así. El cerro se representó. Aquí quiero que tú y esas otras almas escogidas de mi corazón me hagáis una casa en que tenga mis delicias. Mi corazón necesita ser consolado. Y ese carmelo quiero que sea el bálsamo que cure las heridas que me hacen los pecadores. España se salvará por la oración. Estos y otros datos ayudan a recoger algo de luz sobre la enigmática sonrisa con que la Madre Maravillas responderá más tarde a las preguntas que le hacen sus hijas acerca de cómo le pidió el Señor la fundación del cerro. Ella les contestaba con esta significativa respuesta. A gritos. Sí. A gritos se lo pedía el Señor. Y unos gritos que ella no logra acallar. En su corazón se entabla una lucha entre las exigencias de Dios y su humildad. No quiere resistir a la gracia. Quiere convencerse que no es esa la voluntad de Dios. O si lo es, que no es ella la llamada a realizar semejante obra. Por fin se decide a exponer su situación a su antigua maestra de novicias, la Madre María Josefa, del Corazón de Jesús, que se entusiasma con un proyecto que tanta gloria daría a Dios. Y a su vez le comunicó que otra hermana de la comunidad, la hermana Rosario de Jesús, compartía sus mismos anhelos. En noviembre de ese mismo año, escribiendo al padre Alfonso Torres, jesuita que era su director, y lo fue durante todos estos años decisivos en su vida, y a quien ella considerará siempre su padre espiritual, se lamenta de haber resistido mucho, en los comienzos, a ese deseo del Señor, que le pedía a gritos el convento del cerro. Después de varias consultas, acuden al señor obispo de Madrid de Alcalá, monseñor Leopoldo Eijo Igaray, que acoge con entusiasmo la iniciativa. Con fecha 22 de abril de 1924, la Secretaría de Estado comunicaba al señor Nuncio en Madrid que, su santidad, altamente complacido de la bella iniciativa, ha concedido de todo corazón la implorada facultad, y se ha dignado bendecir a todos aquellos que prestarán su actividad en la realización de la proyectada obra. Cuatro fueron las designadas para tomar parte en la fundación. Madre María Josefa del Corazón de Jesús, hermana Rosario de Jesús, hermana Maravillas de Jesús, y la novicia Josefina de Santa Teresa, hermana del padre Silverio, Carmelita, que desde el principio se manifestó partidario de la proyectada fundación. Mucho le costó a la comunidad de El Escorial desprenderse de la hermana Maravillas, pero el obispo vio desde el principio muy claro que ella era la persona elegida para esta fundación. En la carta que la hermana Maravillas escribió al padre Alfonso Torres, pocos días antes de salir de El Escorial, y que repetirá en todas las cartas de esta época, es que la fundación del cerro ha sido una obra de Dios. Si ella se abraza con todos los sacrificios que una fundación lleva consigo, es por tratarse de la realización de un deseo que yo no creo nuestro, sino del sagrado corazón, por lo que lo tengo muy metido en el mío, y no estaría tranquila si no hiciese todo cuanto esté de mi parte. Bastante resistía al principio, ahora no, y están hechos por la misericordia de Dios todos los sacrificios. Consciente de todos los trabajos que le proporcionará esta fundación, escribe sin embargo de esto, no puedo menos de abrigar en mi corazón un ardentísimo deseo de emprenderlos cuanto antes para servicio y gloria del divino corazón. Resiste por humildad hasta conocer la voluntad de Dios. Una vez conocida, es capaz de abrazarse con todo tipo de dificultades. Esta voluntad de Dios es la que guiará toda su vida. El 19 de mayo de 1924 dejaron el Carmelo del Escorial las cuatro religiosas y se dirigieron al cerro donde el señor obispo les acompañó al monumento. Ellas, postradas en tierra, oraron unos momentos. Después, entraron en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles donde entonaron el Tedeum en acción de gracias y la salve a la Virgen. A continuación, se dirigieron a la casita de Getafe que el señor obispo se había encargado de conseguir hasta construir el convento y para que desde allí pudieran vigilar las obras. Unos días después, el 30 de mayo, en la capilla de esta casa hace la profesión solemne la hermana Maravillas. Se cumplen sus sueños de ser toda y para siempre de Jesús. Se conserva la carta que escribe al Padre Torres después de sus votos en la que una vez más aparece su humildad y al mismo tiempo su ilimitada confianza en Dios. Así expresa sus sentimientos íntimos. Tengo que trabajar mucho pues no he podido ofrecer a Jesús el día 30 más que mi nada pero como esta nada es ya por su misericordia infinita toda suya. Él no lo dudo ha de transformarla en algo donde brille por esto mismo más y más su misericordia. Yo por de pronto quiero amarle mucho y esperarlo todo de él. en la pequeña casa de Getafe fue puesta la clausura y comenzó con toda regularidad la pequeña comunidad de cuatro carmelitas su vida de observancia. La madre María Josefa quedó como presidenta haciendo las funciones de priora. Enseguida empezaron a llegar vocaciones y se nombró a la hermana Maravillas como ayudante de la priora para las novicias. ella con toda sinceridad no podía comprender que se fijaran en ella para ningún cargo. La primera piedra del Carmelo del Cerro fue bendecida y colocada en abril de 1925 el día de Pascua de Resurrección. Terminadas las obras las cuatro carmelitas más siete novicias subieron al convento del Cerro el día 31 de octubre fiesta de Cristo Rey renovando antes de entrar en él su consagración al corazón de Jesús ante el monumento. En junio de 1926 la madre María Josefa había escrito al obispo presentándole la renuncia y el 28 de junio de 1926 el obispo nombra a la hermana Maravillas priora del convento del Cerro de los Ángeles a pesar de su resistencia y repugnancia casi invencibles. La que había entrado con verdadero deseo de no ser nada en el convento apenas hace su profesión solemne es nombrada priora. Toda la vida soñará con dejar ese cargo y pasar al último lugar y hará cuanto esté en su mano para conseguirlo. Pero los designios del Señor son otros y tuvo que abrazarse con esta cruz hasta su muerte. De lo que esta obediencia ha supuesto para la madre Maravillas es testigo muy elocuente la carta que le escribe al padre Torres manifestándole su estado de ánimo y su situación espiritual. Las demás todas muy bien menos la hermana Maravillas. Yo no sé lo que me pasa comprendo que es que tengo muy poca virtud pero tengo una tristeza interior inmensa. A mí que siempre se me ha pasado el tiempo en el Carmelo volando ahora se me hacen los días eternos y aunque procuro disimular lo que puedo no logro hacerlo como debía. Verdaderamente padre que no se me había ocurrido pasase nunca lo que me ha sucedido pero si hubiese podido vislumbrarlo ya hubiera sabido mi total incapacidad pero no la repugnancia casi invencible que iba a sentir. Ayer vino el padre López y al decirle yo que había perdido toda la felicidad que siempre he gozado y si sería que estaba perdiendo mi vocación de carmelita me dijo que esa la tenía completa pero que se veía que no tenía vocación de priora. Menos mal que hasta ahora no me parece me aparta de Dios pues como me cuesta todo tanto tengo que recurrir sin cesar al pensamiento de que sólo por su amor lo hago. es que claro la vida de carmelita de oración de soledad de sacrificio oculto es tan hermosa y para las que somos para poco ese algo exterior agobia. Padre estoy avergonzada de mí misma y creo no me estoy portando bien no abrazándome con generosidad con la cruz que el Señor me ha enviado. Él sabe que sin embargo sólo quiero lo que Él quiera y que procuraré suavizar a todas lo que les cueste que es bien natural que siendo yo como soy y por lo demás con humildad y dulzura que ni una ni otra tengo pero Él puede dármelas hacer únicamente lo que al Señor le agrade aunque no a las criaturas. Su humildad es verdadera no cae en la tentación a veces tan sutil de tantas personas que de palabra dicen que no quieren cargos pero luego en forma indirecta se los procuran. Ella no los quiere ahora ni los quiso nunca pero está siempre dispuesta a cumplir la voluntad de Dios sin que esto le impida procurar en cuanto esté de su parte el querer vivir escondida. El día 15 de julio en otra carta manifiesta al mismo padre Torres el cambio realizado en ella aunque sus deseos siguen siendo los mismos. No quiere ser priora y dirá que esto es lo peor que le puede pasar a una carmelita. y se puede pasar y si se puede pasar